En seguimiento a las instrucciones brindadas por el Presidente de la República, Dr. Alejandro Yamatey, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Hugo Monroy, el Director General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, el Vice Ministro de Atención Primaria en Salud, Dr. Erick Muñoz y el Vice Ministro de Hospitales, Dr. Miguel Ángel Borrallo, realizaron una visita de supervisión al Aeropuerto Internacional Aurora, con el objetivo de constatar la atención brindada a los pasajeros respecto a la vigilancia epidemiológica y el cumplimiento a los lineamientos emitidos según la alerta amarilla por el COVID-19. Un paso adelante, aunque no se ha declarado pandemia a nivel mundial, nosotros estamos actuando como tal y una de nuestras fortalezas es que el Presidente, el Dr. Alejandro Yamatey, es médico y a él personalmente ha trabajado con nosotros todo este protocolo. Por eso es que nosotros ahorita vamos siempre un paso adelante, que es lo que quiere para la protección de la salud de todo el país. Esta alerta fue declarada a raíz de los casos confirmados en Estados Unidos y recientemente en México. Ante esto, se activaron los protocolos y se realizó la revisión de normas, guías de tratamiento y procedimientos del manejo de la Estrategia de Contención y Respuesta al COVID-19. Además, se reforzó el personal de asistencia en la unidad de vigilancia epidemiológica instalada en el aeropuerto. Antes contaba con un médico y una enfermera 24 horas al día. Ahorita, al día de hoy, ya tienen cuatro médicos y cuatro enfermeras 24 horas al día. Allá del otro lado donde recibimos a nuestros compatriotas deportados van a estar dos médicos y dos enfermeras.